...de la mitad de la cancha, juega para Gustavo Bou, quiso pivotear, no salió el pase, va recuperando Rodríguez, pelota profunda y se viene Tigre por la izquierda, se viene el matador de victoria, la pelota la va llevando Hanson, se viene Hanson hacia adentro, buena pelota, el cruce va a hueda, el arco, abajo Marini, quita la pelota, peleando Lisandro López, recupera Menossi, Rodríguez juega bien hacia la izquierda para Papa, se viene Miriano Papa, toca hacia atrás, la pelota la juega Tigre, Hanson, Papa, busca Papa para Hanson, habilitado Hanson, mete en el centro atrás, Pichu del despeje hacia adelante, anticipa Blengio, defectuoso despeje pero va a caer donde estaba Hanson, dice que siga Lunati, no pasó nada, se viene Hanson, mete el centro, primer palo, saca López, la mete contra el área, le pifió la chilena a Víctor, le pifió la chilena a Víctor y ahora agarra ese Rodríguez, se viene la contra otra vez de Tigre, se viene otra vez la contra de Tigre, agarra ese Rodríguez, la pelota la llara, jugaron hacia la izquierda para Hanson, se viene Hanson, le pica hacia adentro Fede González, sigue Hanson, descarga para Rincón, va Rincón, hasta el fondo, rápido como su padre, el centro atrás, Nico Sánchez, recupera esa de Pichu, la tiene Rincón, juega hacia adentro para Fede González, descarga para el Japo Rodríguez, la tiene Rodríguez hacia adentro, está habilitado, tiene el tercero, ahí está, Tapolcho y Masaja, Tapolcho y Masaja. Suma Hanson, llega el Japo Rodríguez, muy buen pase, le queda un poquito larga la pelota, se van a jugar, se viene Papa, se entra de Papa al corazón del área, la peina Hanson, llega Rincón por atrás, al cruce justito, al despeje de Grini, la pelota le queda a Marín, se viene Tigre, ganados a uno, la lleva Marín, apertura hacia la derecha para Galmarini, la tiene Galmarini, el envío pasado de Galmarini, salta Hanson, falta, falta, falta de Hanson, dice Lunati, era un gol. Va a despedir 10 minutos más, a ver, va Hanson, sí, sí, ahora me dejo unas dudas ahora, eh, Feller, ayúdeme, sí, para mí es falta, para mí es falta. Sí, esto sigue así, Milito entrar en Racing. Puede ser, eh. La pelota la aguanta bien, Hanson, toca para el Japo Rodríguez, para Lisandro, va Licha, va Licha López, para Romero, latino Oscar Romero, ay, le pegó con derecha, se fue al piso, recopiera la pelota, va saliendo ahora. La pelota la llevan muy bien, Hanson toca hacia la izquierda, Fede González para Hanson, justito el cruce, justito el cruce de Ricos. Para pasar al ataque, ven lo que es Hanson, cómo se lleva camiseta de Racing puesta, y se va al área, y gana en velocidad, Fede González tira la pelota hacia adelante, buen cierre. Racing en el centro del Japo, el primer palo, la peinan, va a saltar Saja con el Sol de frente, arriba se la queda el Chino, ay, va saliendo del fondo Ramuspe, pelotazo hacia arriba, intenta Gastón Díaz, le queda Fede González, autor. Uy, durísimo, Baco. Que aquí vamos a ver de nuevo, sí, totalmente a destiempo, para Hanson. Hacia atrás, entregando para el Jasper Rodríguez, sale a buscarlo a Weed, el balón va para Hanson, domina Hanson, aguanta, pierde Hanson con Gastón Díaz, mete Romero para Lisandro, despeja en el fondo Godoy, la baja de cabeza a Minossi, le queda a Papa, va girando muy bien el Jasper Rodríguez, entrega para Hanson, a correr señores, se viene Hanson. Está llegando Fede González al área, de a poquito también Rincón, sigue Hanson, Hanson al arco, afuera. Colombiano, sí, va para el Colombiano, se viene Rincón, este arranca y te mata, me vas a acordar a su padre. Se viene Rincón, va arriba Rincón, mete el centro, no llega Gastón Díaz, lo liquida Tigre al arco, pegó un Gastón Díaz. Un hombre que lo venía cerrando. Ah, tiene el Jasper Rodríguez, juega para el chino Luna, va Luna, contra Víctor, descarga Hanson, Luna otra vez, con Hanson, con Luna, falso.